En Chile, cientos de hogares continúan sin electricidad ni suministro de agua potable, tres días después del sismo de magnitud 8.2 que sacudió el norte de ese país. 262 réplicas se registraron desde el martes en la noche. Esta mañana, un temblor de 5.4 sacudió las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Santiago y O'Higgins, sin ocasionar víctimas o daños de consideración. La Oficina Nacional de Emergencia señaló que el sismo no reunió las características necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas. La presidenta de ese país, Michelle Bachelet, se comprometió a reconstruir las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. En esta última ciudad fueron habilitados ocho refugios para 1.300 personas.